Se pierde el texture pack, ¿vale? Voy a esperar a que se haga 2.21 A sacar un texture pack bueno Que no sean unos iconos de mierda Con un degradado asqueroso ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Vamos! Buena, buena, buena Buena, buena Y se pone a hacerle un menú guapo Algo currado, ¿vale? Y ahí lo sacaré, ¿vale? Y te avisaré, Alfazepo, no te preocupes No me lo esperaba en absoluto Pero la reacción que he tenido ¡Vamos! En fin 609 intentos Vale Un like Uso tu mismo icono, Roktu Hostia Yo llevo usando esto desde que salió 2.2 Este kit de iconos Estoy debajo de ti en los leaderboards, traigo ¡Anda, nada más! Pues venga ¿Cuánto char? 600.9 ¿Qué debes? Me acaban de llamar, hermano Joder, con los quinazos, bro Esa es la polla, tío De verdad Bueno, a ver, te ha ganado Serz, tú Yo le voy a ganar a 6 en esto Bien ¡Gracias! ¡Gracias!